qué tal estamos checando este equipo multi split de la línea samsung el nombre está bastante borrado el cliente nos llama por la siguiente razón ya nos indicaba que le han hecho tres mantenimiento han venido no va a decir cuántos técnicos porque eso es irrelevante eso no nos interesa lo importante acá es que nos han llamado para solucionar y vamos a mostrarles el proceso y vamos a ver qué es lo que está sucediendo con esto que nos cuenta el cliente las evaporadoras en algunas oportunidades se congelan cuando nosotros hablábamos con él le preguntábamos si le habían efecto mantenimiento y nos había comentado que tres mantenimiento seguido incluso a un equipo le cambiaron la tarjeta electrónica no sabemos todavía la condición de las evaporadoras estamos empezando acá vemos la condensadora que efectivamente no está tan sucia pero si tiene algo de sucio ahora bien si tuviéramos un problema de condensadora porque no está enfriando bien en el refrigerante no tuviéramos un rendimiento en la evaporadora por lo tanto no tuviéramos congelamiento por ahí descartamos esa falla vamos a ver qué tenemos aquí internamente lo primero que nos encontramos acá es que la tarjeta original electrónica no existe han puesto un relé de pudiera ser 8 8 a 11 pines también lo vamos a verificar allí y esto puede ser la causa que no hayan alineado bien el o no hayan conjugado bien el juego de las válvulas solenoides y lo que voy a decir ahora es especulativo considero que ya con esto pudiera que cuando solamente está encendida una evaporadora o está en setpoy una evaporadora todo el refrigerante se está enviando a la unidad evaporadora existente o que está en funcionamiento en ese momento porque estos equipos tienen unas válvulas solenoides que cuando una unidad está en funcionamiento una válvula solenoide está haciendo un bypass para liberar presiones de retrocirculación hacia el compresor entonces bueno vamos a ya de antemano con esto tenemos que colocar el puerto de manómetro en ambas evaporadoras encender la máquina y ver las presiones de ambas evaporadoras esperar que se genere un setpoy a ver cómo están haciendo los cambios y partimos de eso así que vamos a acceder y vamos a encender las máquinas accedimos ambos equipos sin encender todavía tenemos ciento tenemos 115 psig igual acá estamos ocupando el mismo manifold baja para el equipo 1 y alta para el equipo 2 podemos decir que el alta lo tenemos para el equipo a y la baja lo tenemos para el equipo ve compañero ahorita va a ubicar una de las evaporadoras para encender y ver que nos resulta adelante jesús puede encender la primera consola cuando guste cuando el equipo empieza a condensar pues colocamos la tapa para que haga su proceso pero necesito por ahora visualizar qué pudiera estar sucediendo aquí y también audiblemente ver algún comportamiento del relé es muy difícil ver este tipo de condición bueno por lo menos hicieron un buen trabajo para falta un poquito más de organización de las tuberías pero los equipos tienen su techo tiene su mezanina la escalera de acceso está bastante como esto acá y esperando respuesta el único equipo aquí en desventajas es éste que está en contra viento ok es decir el equipo que acaba de encender está congelado ok bueno esperar que estabilicen las presiones tenemos ese el equipo a tenemos ahorita apenas bien vamos a pausar bien vamos a pasar aquí la grabación vamos a dejar trabajar 10 minutos para que estabilice para ver la presión real en relación a la temperatura y posteriormente apagar el compresor para que se deshiela el evaporador y poder continuar con el diagnóstico bien tenemos ya ya tenemos 15 minutos de funcionamiento algo que siempre también digo y no es una falta de respeto el cliente nunca es técnico y tampoco podemos trabajar nunca podemos trabajar sobre otro diagnóstico el cliente nos había comentado que era un solo compresor para 2 split hablamos de multi split pero haciendo la inspección después cuando desarme más le voy a mostrar son dos compresores al ser dos compresores nos facilita un poco más el diagnóstico ya tiene 15 minutos de funcionamiento y la presión está en casi 50 pcs y es decir estamos evaporando a unos 3 bajo cero el cual no es recomendable para alta temperatura en r22 y ésta pudiera ser la única causa de la del congelamiento ya mi compañero me confirmó me ratificó que la unidad evaporadora está limpia que el ventilador está bien que tenemos una tarjeta universal el cual yo ahorita no estoy viendo al bajar a la otra a la otra sección pues de pronto le vamos a mostrar o mi compañero seguramente esté documentando la otra sección del de este diagnóstico tarjeta universal desde que esté encendido tenemos un congelamiento acá parcial tú deberías temperatura normal tan a temperatura ambiente solamente tenemos frío de aquí hacia arriba el equipo posiblemente tiene problemas con refrigerante entonces ahorita vamos a trasladar un termómetro a la succión pero tenemos falta de refrigerante no hay fluctuación hasta ahora solamente tenemos falta de refrigerante voy a mandar ahorita a encender la otra unidad pero se ha colocado un termómetro en el recinto para censar la temperatura que tenemos en él en él en el habitáculo para enviar un set point es decir un corte esto para garantizar que la tarjeta que es una tarjeta universal esté haciendo el corte de temperatura una vez logrado la temperatura seteada entonces vamos a preguntar el compañero qué temperatura tenemos y vamos a enviar eso jesús la temperatura de recinto cuánto es ok entonces vamos a enviar la tarjeta electrónica a 26 grados si no corta la envías a 27 22 grados de las diferencias deben son suficientes para generar un set point el diferencial siempre más menos 5% en relación a la temperatura medida del recinto correcto copiado bien adelante perfecto eso nos dice que entonces que la tarjeta si está regulando adecuadamente y no tendremos un problema electrónico entonces ya con eso vamos a esperar 5 minutos para volver a encender ya hablamos solamente de que el equipo le falta gas vamos a encender la otra unidad para ver cómo está funcionando bueno como pudieron apreciar se hizo un set point adecuado y se indica que la placa está regulando correctamente no tenemos por ahí falla electrónica hasta ahora todos ha indicado falta de gas falta de gas vamos a encender la otra máquina mientras esta estabiliza presión y que vuelve a encender continuamos con el diagnóstico ahí acaba de encender la unidad de vamos a esperar que estabilice presiones y volvemos ok 12 minutos de funcionamiento con la otra máquina tenemos temperatura de evaporación a 63 p6 g temperatura de la succión 3.9 estamos a 28 o 29 grados centígrados ambiente 3 grados en la succión está baja la temperatura de succión aquí le vamos a dar en pantalla cuál es el sobrecalentamiento total la temperatura de succión está baja preguntábamos al compañero si han notado alguna irregularidad en esta consola y nos indican de que no está eficiente no la ven eficiente también tiene una tarjeta universal entonces la temperatura de evaporación está cerca de régimen pero la temperatura de succión está muy baja es decir no podemos añadir más refrigerante y habría que checar meticulosamente el evaporador que no está haciendo el intercambio es decir no está absorbiendo lo mejor calor adecuadamente del recinto dada que el ventilador puede estar girando lento puede estar sucia la turbina o puede estar falto de mantenimiento cualquier mejora que se pueda hacer o se quiera hacer en este equipo ya tiene que ser desde la evaporadora el compañero me indica que tiene una tarjeta universal pero nos detenemos en este momento con este equipo y vamos a continuar con el equipo inicial es decir vamos a trasladar el termómetro a la máquina que estamos diagnosticando que tenemos 49 psi de evaporación procedemos el compañero va a encender la evaporadora número a para que estén funcionando las dos al mismo tiempo ver si hay alguna anomalía y entonces checar el sobrecalentamiento que tenemos del equipo que le falta el refrigerante vamos a ver que sobrecalentamiento es alto vuelve a repetir por favor compañero estoy con el segundo equipo con la marca sanzo el ventilador tenía una fluctuación retiré la tapa que va conjunto a los filtros y ya mejoró el funcionamiento del fan ya no se oye con titubeo lo siguiente es que este equipo requiere mantenimiento eso es correcto compañero y podemos apreciar que la presión de evaporación que estaba en 63 psi se fue a 72 psi podemos notar tanto lo que acaba de explicar el compañero con la temperatura de evaporación el cambio drástico que realizó tras la maniobra que el compañero hizo internamente ok entonces no ya con eso que se efectúa allí y las presiones los resultados ya eso es falta de mantenimiento ahora vamos a colocar el termómetro de la unidad que le falta refrigerante para ver el sobrecalentamiento real que seguramente es alto si aprecias ahí de una vez la anomalía en los termómetros coloque la tapa nuevamente correcto no me había fijado en la temperatura de succión que de 3 a 5 se nos fue a 13.6 osea entró en rango considerable entonces efectivamente ya es mantenimiento supongo que acabas de colocar la tapa porque empieza a descender la presión de evaporación y también la temperatura correcto la tapa está puesta y las temperaturas van a cambiar bueno aquí pueden apreciar como empieza a descender la presión de evaporación y la temperatura de succión que ya estaba en casi 14 ya va por 8.4 empieza a descender vean todo el proceso de diagnóstico cuando realmente se trabaja con temperaturas y no con presiones todo esto se está haciendo documento se está haciendo documentado de principio a fin copia 65 65 PSIG tenemos ya llegó a los 65 PSIG y 5.9 grados de succión 6 grados y eso seguirá descendiendo entonces efectivamente este equipo por ahora decimos no le falta refrigerante le falta mantenimiento luego de que se ejecute mantenimiento se vuelve a checar el sobrecalentamiento y la carga de gas ok fíjense compañeros ya nuevamente 15 minutos ya nuevamente unos 12 a 15 minutos de funcionamiento estamos checando vean que la presión de la evaporadora que se está que se indicó falta de mantenimiento ahorita supongo que está sin la tapa está en 73 PSIG cuando la otra máquina que desde el principio se ha diagnosticado como falta de refrigerante tenemos 50 PSIG y 14.8 en la succión vamos a sacar el sobrecalentamiento para tener la última base de la falta de refrigerante que es en relación a temperaturas y no presiones y aquí pueden ver en pantalla el sobrecalentamiento total 14.8 a 14.9 la succión menos 50 PSIG de evaporación son 18 grados kelvin debería estar entre 10 a 12 para sistemas de R22 aires acondicionados ahí tienen el diálogo completo falta de refrigerante bien ya para finalizar el equipo se detectó problemas en el gusanillo la tapa de seguridad fracturada también pueden verla claramente tenemos bastante viento acá tenemos una presión ya de 65 PSIG 65 casi 70 PSIG ahí acaba de aumentar fíjense en esto muy interesante como acaba de aumentar la presión de 64 PSIG aumentó casi que 5 libras por pulgada cuadrada o 5 PSIG porque hubo un choque de viento en contraflujo y el calor vino hacia este lado entonces vean como se comporta el refrigerante en relación a la temperatura lastimosamente estos dos equipos están en condiciones desfavorables porque normalmente el viento viene por el este en esta ubicación pero también por diseño del espacio ningún equipo puede tirarle el aire caliente al otro porque eso también afectaría así que una cosa negativa por un lado otra cosa positiva por otro lado bien vamos a sacar el sobrecalentamiento ya el equipo a punto 65 PSI 65 PSIG 11 grados eso nos da un sobrecalentamiento que lo dejo en pantalla lo calculo aquí a mental viene siendo unos 8 a 9 grados Kelvin aproximadamente la otra unidad evaporadora se detectó falta de mantenimiento pero no se puede hacer mantenimiento en estos momentos porque no hay presupuesto así que hasta aquí este diagnóstico y esta reparación si voy a abrir la unidad para documentar el compresor no podemos hacer nada ya de mantenimiento porque en este momento no hay presupuesto vuelvo y repito pero para que vamos los compresores que son individuales bueno acá tenemos la evidencia el cliente hasta ahora pensaba que era un compresor aquí tenemos los dos compresores es la matrícula de este ventilador y ya se lo estoy abriendo para tener la evidencia y demostrarle con pruebas fidedinas que no estaba en lo correcto bien sea porque estaba confundido o por mala información aquí tenemos la prueba así que bueno ya finalizamos con este servicio esperemos que les sirva de gran ayuda manito arriba, compartan, nos vemos ah caramba antes de irnos esto sirvió para evitar que esto se chicharrara vean como ya va un cortocircuito iba a ocasionar esto y fuga de refrigerante vean el cableado no puede hacer contacto con la descarga porque las descargas siempre generan altas temperaturas vean evitamos un cortocircuito y pérdida de gas por corto que tal y listo ahí separamos los cables colocamos 3 T-Rack ya cuando se haga un mantenimiento general ya haremos las mejoras pertinentes ahí tienen los compresores nos vemos mi gente y y y y y